Marder, que es el subcampeón de la Sanbrisa, amplia sobre el sector derecho a la derecha, a la diestra del gran jefe. Va por seis, se trazó una meta de seis puntos, ya lleva tres, treinta y una años de edad, lo lograría entonces sobre los treinta y cinco. La gesta, pero es un camino arduo y complicado para llegar a esos seis tours de Francia. Y Francia tiene que estar orgullosa con la presencia de Román Marder, por eso el ángel OCR está ahí formadito, apoyando a su compañero que logró en un día subirse hasta el podio y nosotros contemplando ese rostro también de Nairo Quintana, que está reflexionando a futuro, que es lo que quiere hacer el entorno. Para la foto, señores, ahí los tenemos. Ese perfil que ves detrás del arco del triunfo, ya se me puede decir, es el arco de la defensa. Eso es de Monticulo, y ya está. Un Monticulo ve al otro, son pequeños resaltos que tiene que ir. La naturaleza los pone cara a cara. Bueno, se han ya tomado las fotos oficiales y continuaremos, porque en el protocolo sigue la premiación por equipos. Donde también un colombiano debe estar acompañando allí al resto de la escuadra, sube el entrenador también. Ya la página oficial del Tour hizo la actualización de los tiempos. Habían dado los tiempos con los cortes del grupo, pero como los cortes fueron en los últimos tres kilómetros, ya actualizan la diferencia de Trum, de 4.05 sobre Bardet, de 4.21 sobre Quintana, y el séptimo puesto de Purito, que en la clasificación general queda detrás de Alejandro Valverde. Porque hubo dos que tuvieron que darse en el camino, Errada López y Gorka y Zaguirri. Así estén por ahí en el carro, en el coche esperando, no suben si no los que cumplieron, no han recorrido. Exactamente, cada uno de estos ciclistas cumplió su rol, el degregario ayudó a Nairo a conseguir ese tercer lugar, ayudaron a conseguir precisamente esa clasificación por equipos que la otorgan cada día a los tres mejores tiempos por cada escuadra. Y al final de la competencia se suman precisamente esos tiempos y el equipo que lo haya realizado con un menor registro es el ganador de la clasificación. Está con ellos Ramón de Miguel, el embajador de España en Francia, al lado izquierdo de sus pantallas, y bueno, pues ahí está el resto del grupo de dirección de este equipo Movistar con Vicente García Cóstico y José Luis Arrieta. Una clasificación muy apreciada precisamente por los patrocinadores ya que destaca ese trabajo en conjunto articulado siempre en pos de llevar a ese patrocinador a lo alto del podio en este último evento en los Campos Elíseos. Recordemos que la etapa, la última etapa, si usted no llegó a tiempo, a la sintonía la ganó André Greifel, el pedalista alemán con 50 puntos. Se quedó Peter Sagan, el segundo en un embalaje estrecho, bien estrecho. Evaldo Azón y Michael Matthews ocupó el quinto lugar. Matthews lo intentó, lo trabajó todo el día, pero no se le dio a Letiz. En un ambiente familiar, con los chicos en el brazo, tanto Nairo como Chris Blum, compartiendo en familia este momento de gloria. El siguiente orden en el protocolo será recibir a las cuatro camisetas de honor del Tour de France con Froome, con Sagan, con Mazka y con Yates. Ahí está el secretario de deportes. ¡Gracias!